Es el puente más largo del mundo jamás construido sobre el mar y está en China. El presidente Xi Jinping ha inaugurado la colosal infraestructura. 55 kilómetros de largo, 400.000 toneladas de acero, 16.000 millones de euros. El puente une las ciudades de Hong Kong, Shuhai y Macao. Objetivo, fomentar la integración económica de Hong Kong con las urbes del sur del gigante asiático. El ambicioso proyecto reduce la distancia de 3 horas a 30 minutos. El gobierno chino quiere convertir la bahía del delta del río Perla en centro económico y tecnológico para competir con Silicon Valley. Fue necesario levantar gigantescos pilares para facilitar la navegación de los cargueros. Dos islas artificiales y seis kilómetros de túneles submarinos capaces de soportar tifones. Este puente mide 20 veces lo que el Golden Gate de San Francisco. Tras nueve años de trabajo, mañana se abrirá al tráfico.